La base aérea de Morón La base aérea de Morón En la base se reciben continuamente noticias de las operaciones En cuanto a los bombarderos pesados provenientes de Tandil Se les interceptó el paso a unos 70 kilómetros del objetivo En los simulacros de combate quedó evidenciada la eficacia de los poderosos cazas Y el alto grado de preparación de los hombres de la Fuerza Aérea Argentina La práctica del vuelo mecánico cobra con el apoyo del gobierno Extraordinaria difusión en todo el territorio del país En San Pedro se inauguran las instalaciones del Aeroclú Los Patos Con una lucida fiesta que comienza con la apertura de los cursos de pilotaje Viestros paracaidistas efectúan demostraciones de su arriesgada especialidad Poniendo en la clara tarde otoñal una nota de auténtica emoción Finalmente cruzan raudos el espacio aviones a reacción de la Fuerza Aérea Argentina Palmas y pañuelos saludan su paso San Fernando preside el Contralmirante Rojas La ceremonia inaugural de un dique flotante de 2.800 toneladas Construido por los astilleros Astarsa La obra íntegramente realizada en el país Constituye una importante contribución al mantenimiento de nuestra flota mercantil Se señala la trascendencia del acto Poniendo término a la ceremonia el vicepresidente Rojas Hiza la bandera nacional en el mástil del dique Y un obrero levanta al tope un gallardete Las proporciones de la obra dicen de la magnitud del esfuerzo cumplido Puerto Belgrano Pulmina los ejercicios de la infantería de marinas Las maniobras adquieren gran realismo Los atacantes desembarcando de vehículos anfibios Se despliegan en amplio frente Y ocupan las posiciones señaladas Atención a su lado Y ocupan las manos El umbil 902 El umbil 902 El umbil 902 El umbil 902 Preparando el avance final, la aviación castiga la línea defensiva. La arcicería antiaérea subraya el verismo de la acción. Los bombarderos cumplen la parte más espectacular atacando con bombas napal.